de la Facultad de Medicina de la UDELAR y Coordinadora de la Diplomatura de Infectología de Pediatría de la Escuela de Graduados UDELAR. Bienvenido, es un gusto que estés aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, y puntapié inicial, hablemos justamente de los niños y los adolescentes con respecto al tema del COVID-19. ¿Cómo impacta en ellos? Bueno, de lo que se sabe. Claro, de lo que se sabe. Ya estamos a casi seis meses del inicio de esta pandemia acá en Uruguay, ¿no? Bueno, todo un desafío, no reiterarnos con tanta información que hay. Pero bueno, parece bueno hablar de los niños y los adolescentes e incluso de los recién nacidos. Como ustedes dicen, hay cosas que todavía son de debate y que todavía no hay cosas claras, pero hay aspectos, o por lo menos a uno le gusta decir, hay aspectos que de la experiencia de nuestro propio país podemos ir dando respuestas. La primera pregunta que todo el mundo la tiene sobre el tapete es por qué los niños representan un porcentaje muy bajo de los infectados en todos los países. Por ejemplo, cuando ustedes me decían, bueno, comentemos sobre el último informe que salió sobre las infecciones en niños. Había un informe, el último informe epidemiológico del Ministerio, del mes del 22 de julio, los niños representaban un 3%, eran 35 en 1.117 enfermos. Para el último reporte, ese que ustedes hacían mención, los 67 niños, había 1.456. Y eso es un 5% de todos los infectados, 5% son niños. Esto es igual en muchos países, en algunos puede ser un poco más, puede llegar a un 10 o un 12%, pero el porcentaje es bajo. Entonces, para que lo entiendan las familias, mucha gente se pregunta, ¿y esto por qué ocurre? Porque para todos los que tienen hijos o nietos saben que normalmente quienes son los más afectados por infecciones respiratorias, porque este virus causa una infección respiratoria, son los niños. Para este virus la situación felizmente es diferente, es diferente y en nuestro país no escapa y nuestro país ha tenido una enorme responsabilidad. A uno le gusta dirigirse a que la población y las familias y los educadores han sido responsables de que nosotros no hemos tenido ninguno de esos casos de niños ni internados ni hospitalizados en cuidado intensivo. ¿Se puede tener alguna respuesta el por qué? Entonces, las preguntas que todo el mundo dice es, ¿por qué es esto? ¿Por qué están menos expuestos? ¿Por qué les hacemos menos test y entonces no sabemos? ¿Por qué el niño, como tiene menos receptores para el virus, la infección es tan leve que no nos damos cuenta que no tiene síntomas? ¿O porque el niño, como tiene un sistema inmune muy estimulado por las vacunas, por las infecciones, por virus parecidos, otros coronavirus o rinovirus, tiene un sistema de respuesta que hace que no se infecte? Entonces, esas son las preguntas que el mundo se hace y uno diría, bueno, podemos empezar a respondernos nosotros desde nuestro lugar. En lo que nosotros vamos adelante, un poquito adelante que otros países del mundo, es que los niños se incorporaron muy precozmente a la educación presencial, aunque sea parcial y aunque no sea obligatoria. Bueno, muchos países dicen, bueno, lo sabremos a lo de los niños cuando se incorporen a la actividad presencial. Bueno, pero nosotros ya llevamos desde mayo. Entonces, algunas respuestas tenemos o algunas seguridades. ¿Que los niños están menos expuestos? Uno cree que sí, porque las familias así lo hacen. Uno ve que por más que hagan actividades, hacen una actividad al aire libre y vuelven a su casa. Puede ser que los adolescentes, cuando uno se pone muy estricto, lo cumplan un poco menos, pero hay encuestas en Uruguay, la encuesta de ONU Mujeres refleja cuánto disminuyó la actividad fuera de su casa en los niños y disminuyó entre un 70 y un 90%. O sea que todos tienen menos actividad, menos exposición sí hay. Lo de los test, en Uruguay los niños por distintas razones se hacen test, más test que en otros lugares. Por ejemplo, cada brote que aparecen, los niños contactos se incluyen. En los niños que se hospitalizan, desde antes de que fuera obligatorio el test a cada niño que se hospitaliza, se hace. Los niños que tienen infecciones respiratorias y podrían caer en la sospecha de esto, se hace. Ahora, ¿qué pasa a nivel de contagio? Porque en un inicio, con esto ha sido muy dinámico, ha ido cambiando, se decía que los niños eran focos de contagio, que había que cuidar de que no se junten con los mayores por esto. Y después se demostró, se dijo un poco esto de que no eran focos de contagio. Desde la epidemia en China, eso ya lo habían determinado y en Europa hay un estudio de un caso, de una situación epidemiológica en Francia, se vio que los niños para todos los países es así. El niño es el último que se infecta. O sea, ¿quién infecta a los niños? Los adultos que conviven con él o que están teniendo, y por eso es que ahora uno hace mucho énfasis en la vuelta de los niños a sus actividades normales, que todos los que entendemos de niños queremos que vuelvan. ¿Para ustedes tienen que volver a más horario escolar y a más... Bueno, intentar ser lo más normal posible su actividad, porque hace al desarrollo integral y a la vida integral de los niños. Entonces, a tu pregunta es, ¿el niño se contagia de un adulto en general dentro de su familia? ¿Alguna vez en su lugar, en su centro educativo? Y eso ya ha pasado acá. O sea, que ese aumento que hubo eran el 3% en julio y son el 5% de los niños ahora en agosto. O sea, que es normal, si están yendo a más actividades, por ejemplo, hubo ese brote en San José y aumentó el número de niños, aparecieron 9 niños expuestos a un adulto como un maestro. Pero el niño es el último eslabón en la cadena para nuestro país. De esos 67 casos, prácticamente en la mayoría son un padre, una madre, un hermano, y hay ese grupito de niños en los colegios. ¿Y los síntomas son los mismos que los de los adultos? No. Y los síntomas, para nuestro país en particular, ninguno de estos niños ni siquiera se hospitalizó en una sala común. No fue ninguno de cuidado intensivo. En algún otro país, la tasa de ingreso al cuidado intensivo es bajísima, es baja, es un 3% de los niños o menos. Con poblaciones mucho más grandes, ¿no? Poblaciones mucho más grandes con mucha más exposición. Por eso uno quiere decirle a las familias y dirigirse a las familias. Una cosa es la información que uno escucha de países en donde el virus está circulando en la sociedad en forma prácticamente libre, como cualquier otro virus respiratorio en otros años de nuestras vidas. Y otra cosa es que nuestro país está catalogado por la OMS como que las enfermedades aquí ocurren en brotes, ya sea en brotes, en instituciones de salud, educativas, ciudades... No hay una mayor integración comunitaria, como se llama. Este, claro, o un evento social o lo que fuera. Entonces, los niños están protegidos por esa situación. A medida que pasa el tiempo, se van exponiendo a nuevas situaciones. Una es la escuela. Pero hay medidas tan claras para que ese lugar sea un lugar seguro. Y, bueno, evidentemente estas medidas del distanciamiento, de que las actividades recreativas sean, en lo posible, al aire libre, o en lugares muy, muy grandes, como podría ser este, en una punta, el otro en la otra. El uso de las máscaras por arriba de los tres años, las macarillas, el lavado de manos y el alcohol gel, que los niños lo saben usar mejor que los adultos. Eso es, es así. ¿Y qué tanto ayudó el sistema de vacunación también? Y, bueno, y entonces hay una combinación, que por eso Uruguay va a tener que dar su respuesta, que es una respuesta distinta si ustedes ven las preguntas que tienen otros países. Por ejemplo, otros países dicen, ¿y ahora qué va a ocurrir cuando ingresen a las escuelas? Bueno, nosotros ya llevamos un tiempo de las escuelas. Bueno, nos pasó un evento ahí, un evento en Utu y un evento en un colegio. Pero, bueno, rápidamente se identificó al adulto que estaba enfermo y, bueno, uno dice, ¿por qué nuestra población está así? Nuestra población tiene una harta cobertura de vacunas y en este momento parecería que insistir en que, bueno, Uruguay también tiene esa particularidad, el sistema de vacunación no se interrumpió. Se clasifica como en cuatro categorías a los países la vacunación durante el COVID, esta pandemia. Nosotros estamos en el lugar uno en el que no se suspendió la vacunación, simplemente se adecuó a que fuera sin aglomeraciones, con toda la seguridad, y la vacunación de influenza se hizo, pero lo más importante es que se vacunen para las otras vacunas, porque a veces uno queda con influenza. Bueno, que influenza ni apareció, el virus tuvo una circulación escasísima, no apareció. Pero hay otras enfermedades, las bacterias que causan neumonia, la tos convulsa, el sarampión. ¿Se acuerdan que en febrero si nos llamaban, nos llamaban por la epidemia de sarampión y por el temor de sarampión? Bueno, en marzo parece que todo eso se olvidó y no es que se olvidó porque hay reportes de sarampión en otros países. En cambio en nuestro país, el hecho de que las familias al principio tenían un poco de temor de ir a un vacunatorio, no deja de ser un lugar de exposición. Cuando estaban cuidando a sus hijos de no, bueno no, poco a poco se fueron acostumbrando a solicitar una hora o a ir a horas en donde, a llamar al lugar, a qué hora puedo ir. Y no tenemos los datos totales, pero las coberturas de vacunas se van completando. Catalina, ¿en qué quedó lo de la vacuna de la BCG? Que se hablaba también de una ventaja que teníamos con respecto al combate del COVID. Bueno, eso también es todo un tema de controversia, ¿no? Que esa vacuna de BCG lo que ocurre es que cuando la administran estimula mucho a las dos partes de nuestra inmunidad. A la que es innata, que no es específica, que es como células que fagocitan todo lo que encuentran. Entre ellas, por ejemplo, el vacilo de la tuberculosis, si está dentro de una célula, lo eliminan. Y por otro, inmunidad más específica. Para este virus, como para muchos virus, esta capacidad de responder a eliminar células anormales, digamos, es una buena cosa. Entonces, alguien postuló, no será que los que están vacunados por BCG, como están, le llaman más estimulados, más pucheriados, es que los niños están protegidos. Todavía eso, no hay una respuesta 100%, porque además uno recibe la BCG. La BCG lo que sí tiene de cierto es que es la primera que se recibe y como que estimula el sistema inmune, no solo para protegerte de tuberculosis, lo estimula. Bueno, podría ser. Pero no hay todavía una certeza de que eso sea así. Lo que sí es cierto es que a los países que le va mejor son a los que tienen como Uruguay mucho acceso a la salud, mucha vacunación, o sea que nosotros para los que... Y que han tomado conciencia. Hay algunas cosas que vinieron para quedarse, que estábamos, el lavado de manos es una de ellas, que muchos no lo hacíamos como lo deberíamos hacer. Bueno, pero se incorporó. El alcohol en gel es otra. El barbijo y el distanciamiento. ¿Cuál de esas cosas crees que vinieron pero para quedarse y hay mucha gente que lo va a seguir haciendo? Capaz que las personas que tenemos más años... Bueno, muchos hemos leído la epidemia de gripe del año 2018, donde las medidas eran exactamente las mismas que ahora. Las mismas. Un calco. Eran iguales. Y de poco la gente después las perdió. O sea que a veces cuando uno se entusiasma a decir, vamos a cambiar, bueno, a lo mejor no cambiamos tanto. Pero si ustedes no lo recuerdan porque son muy jóvenes, pero en el año 92, cuando la epidemia de cólera, que no nos tocó, que fue en Perú, la gente empezó a lavarse las manos mucho más. Pero el 2009 fue una inflexión en el lavado de manos y el uso de alcohol gel. Ahí también los niños, todos aprendieron. La epidemia del 2009 de la gripe también se insistió mucho en el lavado de manos y se incorporó en gran medida. Lo sabemos nosotros por las cuestiones de los hospitales, pero fue una costumbre que antes no la teníamos e incorporó. Claro, pero en ese momento no se cerraron un montón de cosas que ahora sí. Que ahora sí. Entonces, ¿qué se agrega a esto? Porque además este año es un año que nosotros llamamos inédito. No es solo que no estamos protegidos para la infección coronavirus y los niños quedaron protegidos, sino que los niños no se informaron de los virus estacionales que normalmente tenemos. Entonces, esa discusión Uruguay sí la tiene que dar. En otros países dicen, uy, es porque vino un nuevo virus, pero este nuevo virus acá no circula tanto. O sea que es, ¿qué medidas dejaríamos, por ejemplo, para los padres y para el personal de salud que asiste niños? Uno diría, yo quiero otro año como este, donde el número de enfermos es mínimo, los CTI vacíos, las salas de urgencia. La gente se queda en su casa, consulta en su casa, pero además se enferman poco. Entonces, ¿cuáles de estas medidas? Una son esas cosas tan saludables como tenemos que recuperar que los niños tengan su actividad recreativa. El tema es el costo, ¿no? El costo-beneficio. Claro, porque acuérdense que hay cosas que sí los niños todavía no tienen. Los cumpleaños no los tienen. Claro. Los adolescentes no festejan ni sus 15, ni sus nada. Este, no viajan. Bueno, eso uno lo va a sostener un tiempo y hay un tiempo en que vamos a llegar a cosas más normales. Entonces, uno dice, lo lúdico es muy importante para todas las personas, pero para los niños y los adolescentes mucho. Así que, bueno, tal vez impulsemos más las actividades al aire libre. O sea, eso sí sería para quedarse. Y viene el tiempo para eso, así que tenemos buenas noticias. Pero viene el tiempo para eso y aunque haga frío en otros países, la gente aprovecha el espacio libre en el frío. Eso creo que nos tiene que cambiar. Y decir, si tengo un rato para pasar con mi hijo, lo voy a dedicar a estar afuera. A los que hacemos, nos dedicamos a los niños, viene bien porque menos pantalla. O sea, que si yo tengo un rato para los hijos, va a ser afuera. El lavado de manos creo que se va a incorporar. Y el distanciamiento, bueno, tal vez va a ser lo que más va a costar mantener. Lo del barbijo, va a haber situaciones en las que sí. Tal vez para circular, no sé, es lo que muchos profesionales creemos. Tal vez para circular dentro de un... En un supermercado, en el ómnibus. O dentro de los hospitales o en el ómnibus. O si estoy resfriado o si no... Bueno, y ese punto sí es importante. Eso sí es un cambio. Por ejemplo, ustedes se acordarán, para nosotros hasta el año pasado, ahora recomendamos, si un niño se enferma, no va a ir a la escuela con algo respiratorio por siete días mínimo hasta que esté bien. Antes uno decía, bueno, y si está más o menos, va. Nos pasaba a los que trabajamos. Bueno, estoy más o menos, pero sigo. Capaz que dos días. Hasta capaz hasta seguir compartiendo mate, ¿no? Esto, tal vez, haya que ser mucho más conscientes y no hacerlo. O sea, que uno dice, bueno, y si estoy enfermo, voy a avisar. Antes se avisaba mucho de la escuela, pero ahora un adulto va, por un buen tiempo, va a tener que decir, a mi lugar de trabajo estoy con una infección respiratoria, no voy a ir. Voy a consultar en mi casa si no estoy grave. Bueno, tal vez esas cosas, bueno, lo de consultar en mi casa también es privativo del Uruguay, ¿no? O sea, que eso que uno lo repite como tan fácil. Pero bueno, tal vez sean cosas en nuestra vida cotidiana van a cambiar. Pero otras van a intentar o de a poquito las llevaremos a lo normal. Catalina, así como los científicos están de nuestro país, están siendo, consultan de los avances y lo que está ocurriendo en otros países, ¿hay muchas consultas al revés, hacia los científicos nuestros? Bueno, y nos preguntan bastante. Nos preguntan bastante, supongo que a quienes están a otro nivel les consultarán más. Pero necesariamente los que estamos en contacto con otros colegas de otros países... ¿Qué hacen? Inevitablemente uno tiene que... Porque como la mayoría de la literatura viene, por ejemplo, lo que tú preguntabas, que los niños no contagian, ya en febrero o marzo en China lo tenían determinado. Ellos sabían que los niños eran el último eslabón de la cadena. Si uno se contagiaba era porque un familiar fue a su casa y lo contagió. Entonces ellos decían, los tenemos que proteger, después volverán a las escuelas y así. Pero nos preguntan, claro que nos preguntan, ni necesariamente la bibliografía viene de esos países centrales. Ahora estamos publicando lo nuestro, que es diferente. Pero porque tenemos un sistema sanitario muy potente, muy potente y muy diferente. O sea que lo habrán escuchado y uno no quiere aburrir a la gente con los mismos comentarios. Pero lo cierto es que, por ejemplo, para la pediatría es así. Para la pediatría que haya niños controlados, vacunados, que uno sabe cómo están, cómo no están, cuáles son sus riesgos cuando nacen, el sistema de salud los detecta. Entonces uno cree que eso es una diferencia. Si una familia tiene un hijo con un problema, puede llamar a su casa a que lo vean, puede ir a un policlínico cerca. El sistema de salud nuestro es muy fuerte atendiendo en la cercanía a las personas. Con diferentes opciones. Entonces eso en otros lugares del mundo no existe. Entonces después lo otro que tú decís, cuando te preguntan, hay cosas que hay que reconocer. Es como nuestros éxitos son muchos. Yo me gusta, como me gusta el fútbol, siempre me gusta comparar. Tal vez si nosotros compitiéramos por los éxitos con las vacunas, con la salud en los niños, estaríamos capaz que con mucho más éxito y podíamos propagandearnos más. En el fútbol no nos pueden decir nada porque somos unos poquitos y nos va bien. Pero en salud, ¿qué te dicen? Bueno, y a tu país, ¿cómo no le va a ir bien si son pocos? Y tenemos una ventaja, que es hay que reconocerla, valorarla y disfrutarla. Para mi gusto, sobre todo con los niños, que tenemos baja densidad poblacional. Y eso está bastante determinado para esta enfermedad, para el COVID, de que a los países o a los lugares con menor densidad de población, si uno respeta estas normas, nos va a ir mejor. Entonces eso hay que valorarlo. Bueno, y exigir que uno dice, si uno tiene un niño o un adolescente al que cuida, no se te puede ocurrir ir a un lugar donde hay mucha enfermedad. Viajar a un lugar donde hay una enfermedad. Ir a una institución en donde hay enfermos. Que el niño vaya enfermo a la escuela o que el adulto que está a su alrededor, los maestros, los que lo cuidan, estén enfermos. Los profesores. Bueno, ese es el cambio que uno tiene que lograr. Catalina, un placer recibirte aquí en las ayuntas informales. Muchas gracias por la información. Un placer. ¿Nos vamos a la pausita? Nos vamos a la pausita y enseguida volvemos.